Y ya andamos por aquí, son las 9 y 20 de la mañana casi, estamos muy contentos porque hoy ya salieron en nuestro video nuestras amigas Loli y Lizard, aquí está Loli siendo, ¿cómo se dice? apañada por este loco de Helio, es la primera vez que salen aquí en su video juntos, están jugando, es un poco intenso y Loli está aprendiendo, luego por acá tenemos a Lizard, que Lizard también ya jugó, ¿qué pasó Lizard? ¿Cómo estás gigantona? Ya jugó con Helio, es la primera vez que juegan porque ya se toleran, ya no reaccionan, ¿qué pasó Lizard? Es la cámara, ¿qué pasó? Ya no le gustó y bueno, aquí está Lizard, muy buena onda, chatito, aquí está el chato, chatito, ahí muy bien enfocado en su body, ¿qué pasó chatito? ¿quién tiene tu body? Eso, ahí va chatito, muy buena onda y luego Helio, ¿qué pasó güey? ¿cómo estás compadrito? Ya la llevamos con Helio, seguimos aprendiendo, ahí está con su patita, ¿ya te cansaste? Sí, te duele tu patona, ¿verdad? Luego eres muy intenso y luego ve a Loli y órale, ahí a jugar con la Loli Y luego por acá, a ver, chatito, ya tienes tu body, ahí está chatito con su body y Messi François ladrándole esta piedra que nunca va a poder mover, órale, órale, ataque, ataque la piedra, ataque la piedra Bueno, ahí está Messi François, ¿quién más me falta? La bombirombi, a ver bombirombi, bingo, aquí está la bombirombi y bingo lingo está haciendo güey por ahí atrás, a Lizard ya le están poniendo su correa Aquí siguen estos dos locos jugueteando, ahí está el chato hasta el fondo y por último bingo lingo, es el único que como que está en su rollo ¿Qué pasó bingo? Bingo, bingo lingo, ahí está bingo lingo comiendo pastito, oiga, enséñame su rostro, oiga, ahí está bingo lingo, muy lindo Y bueno, pues vamos a estar por aquí otro rato, vamos a estar con los humanos de nuestros amigos Y como dice, ¿quién quiere correr? ¿Quién quiere correr, bombita? La bombita no quiere correr Y bueno, aquí vamos a estar, échale locos No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y así